Yo no quiero rosa Tampoco claveles Yo no quiero rosas Tampoco claveles Déjense de vainas Traigan los pasteles Pasteles, pasteles Pasteles, pasteles Pasteles, pasteles Pasteles, pasteles Cantin, ca, cantin, ca Cantin, ca Cantin, ca Cantin, ca Cantin, ca Cantin, ca ¡Sí! Música Piquito con vianda Piquito con vianda Piquito con vianda Piquito con vianda Un plato de Arroz con jambu Arroz con jambu Arroz con jambu Arroz con jambu De Poncia a Fardo, de Fardo a Vieques De Poncia a Fardo, de Fardo a Vieques Es la gran carrera Detrás del tembleque Detrás del tembleque Cantin, 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 cantin Se acabó la fiesta, se acabó el lechón Se acabó la fiesta, se acabó el lechón Y ahora va a pisar, venga un malo error Rom, 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 rom Gantinga Gantinga ¡Ey!